El Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica durante el 2014 ha recolectado información sobre masa muscular, dieta, cantidad de ejercicio que realizan 80 modelos, tanto mujeres como hombres. Este estudio es relevante ya que les proporciona información acerca de su estado de salud para hombres y para mujeres que se dedican al modelaje publicitario en Costa Rica. Es importante porque obtienen información acerca de la densidad de sus huesos, lo cual es importante especialmente a largo plazo en las mujeres, puesto que a mayores edades ellas van perdiendo densidad mineral ósea y puede provocar fracturas en edades más avanzadas. Además les permite hacer ajustes en cuanto a su alimentación y estilos de vida para que tengan un estilo de vida más saludable que les permita tener mejores condiciones en su cuerpo y en su mente. La idea es conocer los alimentos y la actividad física que realizan durante la semana. Además, cómo perciben su cuerpo y si están satisfechos con su contextura y se repercute la presión social, así como las cirugías cométricas y el aspecto psicológico. El estudio es una descripción de las características físicas de alimentación y aspectos psicológicos de modelos hombres y mujeres costarricenses. Es importante porque nunca hemos estudiado estas condiciones de estas personas. Estamos estudiando a 80 modelos y estamos en el proceso de ese estudio, pero consideramos que es muy importante porque es un grupo muy vulnerable. Se recopila información respecto al peso, a la talla, circunferencia anatómica, así como la calidad y densidad de sus huesos y los porcentajes de grasa corporal, entre otros.